¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Yo soy Gizmo, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, ya me encuentro un poco mejor de la cargantita Vamos a hacer un reto el día de hoy Ay Dios, lo va a ser No va a ser nada fácil Porque déjenme les muestro de qué va este reto Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Y aquí Dios mío No sé si voy a aguantar Tenemos los Jelly Belly Challenge O Challenge, como quieran decirlo Los Bean Bowls Son estos caramelitos que saben horribles Horribles totalmente Y bueno, no lo voy a hacer yo solo Porque sería medio aburrido Sino lo voy a hacer con una persona muy especial Una invitada en el canal Que va a ser mi hermana Así es que no anden de pervertidos Cabrones Entonces, nada Vamos al vídeo Y a ver cómo nos va Adiós Vamos a empezar Razan ¿Qué estás haciendo? Tú no lo puedes cortar Estamos grabando a doble cámara Pero no sé qué está haciendo Ya Vale, ya está Estamos grabando a doble cámara No sé cuál mirar ya A las dos Ustedes nada más van a ver Esta Y no es Sí, ya Así es que vamos a empezar No quiero hacerlo Porque ustedes no se han dado cuenta Pero Ya lo hicimos una vez Nada más que yo como siempre la cago Feileamos Y Y pues hay que hacerlo otra vez Ya huacareamos Bueno, no huacareamos Nada más Salivamos No lo escupimos Bueno Yo me imagino que ya saben El reto Del Jelly Deli Bean Bean Booth Challenge Este Y no No hay nada más Vale, esa parte la voy a cortar Sí Bueno ¿Cómo lo vamos a hacer? Van a ser Dos, tres rondas Tres Depende de cuánto dure el vídeo Y depende de los frijolitos Vamos a hacerlo rápido No No quedan muchos Más que nada No quedan muchos De 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 los cafés Ese Vamos a girar Vamos a girar tres veces La ruletita La primera ronda Y Pues el que salga De ese vamos a comer los dos La segunda ronda Vamos a comer tres Igual Así al azar Sin ver Y meternoslo a la boca Exacto Y la tercera vamos a agarrar cinco De los que De los que De los que nos gusten De los que nos plazcan O diez Vamos a agarrar diez Para que se acaben ya Ya no quiero hacer esto Es que quedan todos estos frijolitos Ya no quiero hacer esto más veces Entonces yo creo que Mejor que se acaben Entonces vamos a echarnos diez a la boca De cada uno Y a ver qué pasa Así es que Nada Vamos a grabar Te digo No sé a dónde A tu cámara Me estoy confundiendo Es que Si veo a mi cámara Tu cámara Parece que estoy viendo A otra cosa Que no Como si estuviera disco Entonces va Vamos a empezar Vamos a girar Tres veces Esta rolladita Esperemos no confundirnos Dicen los sabores Por favor Son diez sabores Tenemos Leche echada a perder O coco Que es el blanquito Huevo podrido O palomita De matequilla No sé si se va bien La verdad Pero bueno Tenemos un foco Es amarillo Apuntándonos Vómito O durazno ¿Cuál es? Un puntito rojo ¿Es este? Ajá Sí Moco O jugo de pera Ajá ¿Cuál es? Ajá Un verde Con puntitos verdes Sí Es este Bueno No sé por qué No se los enseño Si ni se ve Pero bueno Cacetines apestosos O tutti frutis Tengo que le pongas La mano así Pero en mi cámara Así se ve No 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 Pescado muerto O smoothie De fresa Y banana Ese es de pasta de dientes Ah sí Entonces cuál Pescado muerto Pescado de perro O pudín de chocolate Café Queso podrido O maíz de caramelo ¿Es este? No, ¿verdad? El amarillito Con puntitos amarillos ¿Listo? Por favor Y pasto o lima Pestas A ver en paz Pues bueno Como ya lo hicimos Una vez Nuestras bocas No huelen Muy bien Que digamos Entonces Tenemos un Tufo Que Pequeño olorcito En la boca Así que vamos a empezar La tapa La tapa ¿Dónde está? La goma La tapa Vamos a empezar Yo le voy a dar primero Ya que soy el del canal A ver qué sale Vale Tú que lo pedías La anterior ¿Ves? Mora azul O pasta de dientes No debes saber Que es el azulito Tan malo Yo le tomo pasta de dientes Alguna vez ¿Sabes? Todos Creo Así es ¿Qué vamos? Cheers Pasta de dientes Pasta de dientes Pues no sabe tan mal Venta Creo que sabe como de listerina Bueno Me gallo De hecho Me gallo porque no me lo corto ¿Qué pasa? A mí no me sale tan mal La ronda pasada Bueno, la vez pasada También me salió uno feo Que fue el de pasto Pero Pero no salía tan mal Ok Este a pesar de que era el de Pasta de dientes Está pasable Vamos allá Segunda ronda Que no salga tan largo Olvido O sea, anotes en mi fuerza ¿Qué es? Jugo de pera O moco Este No está tan Tan serio Tampoco ¿Cuál es? Este El de puntitos ¿Viste? ¿Verdad? ¿No? Ajá Vale ¿Ya viste que se quebraron? Se quebraron ¿De qué? No está roto Ah, sí Se quebraron ¿No? Se estrello Bueno, da igual Chilis Moco Moco No, entonces Si la vez pasada Era jugo de pera A mí la vez pasada También me tocó Moco Dios Lo peor es que se te queda Pegado en el diente Y te queda El sabor En la boca Que no lo vean Literal Se está sacando Un moco Sí, literal Vale Vamos con la última Ronda de estos Tomar por culo Vale Vamos con la última Que no sea Gomito Por favor Ah, vale Ah, es que está En la mitad De la de Lima Y otra de Bluber Pues el de Lima Vamos a girarlo otra vez No, pues El de Lima Sí, el de Lima Lima o pasto Vale, este está pasando No fue tanto problema La vez pasada Me tocó pasto A mí también Bueno, creo Dios mío Que me toque Lima Es este, ¿verdad? El verdecito limpio Cheers Pasto Sí, porque el de jugo de pera Sabía distinto Es que no era jugo de pera Era lima ¿Era lima? Ah, con razón No, pero sí es pasto Sabe a pasto Lima No sabe mal Me quiero comer el pasto De donde cortaron Esa cosa Vale Esta cosa Afuera Casi cae en el bó Vale Vamos subiendo Un poquito de nivel Segunda ronda Vamos a agarrar Uno Cada quien Al azar Vamos a revolverlo ¿Queda más de vómito O esta cosa queda? Entre vómito Y queso podrido Y pescado mal Eso No le doy Es de La comida de los platos Tío Vale Sin ver Vamos a agarrar una Sin ver Sin ver Te cae Vamos a agarrar una Vamos a hacerlo tres veces Y pues a ver Tres veces Va Va, tú primero Vete la mano Aquí la van a tocar Tres, dos, uno Adentro Adentro ¿Ese de qué puede ser? No sé de qué sé Vamos a ver ¿Ni siquiera lo puedo ver? No Así sin ver Vamos Tres, dos, uno Ya Adentro, adentro, adentro Pescado muerto Guácala de perro Bueno, bueno Más bien Guácala de pescado Salga a sushi A sushi Pues a mí no me gusta el sushi Entonces vamos a revolver Sin ver No sabe Estaré loca Pero no sabe tan mal A lo mejor era el otro Si dices que era pescado muerto Porque sí sabe a pescado Era el smoothie De banana con Con Sarsamor No, a lo mejor me equivoqué No quiero saber cuál era El chiste es que ya se lo comen Vamos allá ¿Lo haces tú las tres veces o voy yo? Es que para que sea más intenso el sabor Aunque que eres más intenso Vale, vamos allá Revuelto Ya A ver No está Uy, con la guerra, con la guerra Vale Una Vale, ustedes lo van a ver Dos ¿Tienes ahí bien? Sí Sí, tres Puta madre Creo Que es el de palomitas de caramelo No sabe mal ¿En serio? Entonces a lo mejor te toca Pudín de chocolate Sí, porque el otro Era comida de perro Y no sabe No sabe bien la comida de perro Segunda Segundo Segundo turno Segundo Sí, segundo turno Vamos allá A ver qué le sale a mi hermanita Vamos allá Ya A ver Muéstralo a la cámara Que lo vean Las personas A ver cuál es Cuidándolo a ver Ok Ok ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Ok Vale ¿Lista? No Tres Dos Uno Ya me estoy así Da igual Igual te lo vas a terminar comiendo Sí, ya sé Pero Ya Uh Puede ser Puede ser Puede ser No quiero Difícil Digo difícil De asimilar ¿Qué es? Puede ser Palomitas de mantequilla ¿Segura? Sí Usan palomitas de caramelo Pues quizá mantequilla Era o ¿Qué se echaba a perder? O O palomitas De caramelo Caramel Pues he comido queso azul Y sabe feo Pero no sabe como a queso Había comido eso ¿Quién sabe qué? Pero bueno Al parecer si era queso podrido No estaba tan mal Bueno, yo espero Tal vez tengo el de El de chocolate El de smoothie No Bueno Corto y continúo Vale Según intento por parte mía A ver, ¿revuelves? A ver, ¿a ver qué nos toca? Si te puede salir repetido Te puedo decir Que escojas otra Pero ¿Cuántos quedaban de Chocolate? Quedaban tres ¿Cuántas opciones hay De que me toque otra vez? Ahora quedan dos En un mar de mar Pero falta uno por probar Vale Listo Ya estoy viendo A ver si se ve en la cámara Ahí está ¿Listos? A ver qué puede ser A ver No lo digas A ver Nada más Quédatelo en la memoria Ah, ok El de bobito ¿Qué era? ¿Qué podía tocar? Según yo Por el tono ¿Qué equivocación? Agarraste uno de estos Era o pescado muerto O el smoothie De fresa banana Entonces era el pescado muerto Pero no es que ¿No te supo pescado? Es que no Me sabe Toma agua Dios Toma Cómete un azul Era un pescado Al mojo de ajo No sé qué más Sabe a ajo Literalmente Entonces yo era el de pescado muerto Dios Pero no sabe tan mal No sé cómo dices Que sabe al sushi Si así sabe al sushi No quiero probarlo No quiero Vale Después de Después de La guacarilla La que pegué Vamos allá La tercera vez No podemos hacerlo Nada más Es que no lo quiero Es que yo quiero probar uno Quiero probar el de calcetín Es apestoso Estás viendo por acá O tutti frutti Ok Vamos allá Última ronda Si ya me tocó Dime para agarrar otro Pero ya no me acuerdo Vale Sí, vale Ah, mira, mira Ese es el de vomito Creo No Es el más Oscuro Yo quiero probar uno de esto De tutti frutti O calcetines apestosos Bueno, vamos a Vamos a darle El gusto Se me están durmiendo Las pieles Sonro What the Ascorte 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 Good Bueno, pues vamos a darle La oportunidad de comerse El que ella quiere Que es Tutti frutti O calcetines Sucios Apestosos Apestosos No hay igual Ya comenta No hay igual Última ronda Por cierto Bueno, último Turno Los calcetines Estos han de Saber Horrible Ascorte 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 No Cierran calcetines Qué mala suerte Estos hay que tragarlos Estos hay que tragarlos La última ronda Puede pasar Te ves muy blanca Porque Ni se te ven los gestos Que hacen Tenemos un foco aquí De producción De cine Chulada No sé por qué Ya te lo pasaste Por un momento a mí Póngame todo a mí Manes Vamos allá Lo que se lo pasa Vamos a revolverle Ya Dios Es que No sé De preguntar Esto ¿Lista? Sí No que no nos teníamos Que tragar Es cierto Dios Es que ¿Cuál era? No pues lo vi En el de coco En el blanco Era coco Era coco Y lo escupiste El de coco Sabía rico O el de coco O el de leche Podrida No sé Es que la vez pasada Me tocó a mi coco Dios Es asqueroso Y a mí como no me gusta El coco Ese era el peor Que me podía tocar Creo que reaccionaste Igual que con el de leche Echaba a perder Es en serio Algo así Vale Pues ya cumplimos La segunda Ronda Viene la tercera Y la más hardcore Que es Meterse Uno de cada color Comerse Ah bueno Sí Sí Si no Está en el culo Bueno pues vamos a empezar Con la tercera Y última ronda Que es la más Difícil de todas Que es Comerse Uno de cada uno O sea Diez A la vez Sí nos va a tocar Uno de cada uno A la vez Entonces Va a ser muy complicado Vamos a dividirlos De una vez Verás tú que lo vamos a escupir Bueno pues debido a problemas técnicos Faltan Faltan de sabores Entonces lo que hicimos Fue agarrar De otros Que era el menos De por sí vamos a escupirlos Todos vamos a aguacar Eso sí Me acerco Porque nada Se me está viendo La mitad de la cabeza Entonces Vamos a Agarramos De otros Del mismo sabor Repetido Entonces vamos a hacerlo Y para que No haya Problemas Vamos a contarlos Para que vean Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Vale Ahí están los Los diez Bueno los dos Y otros Otras Vale La vez pasada Trollé Aquí a mi hermanita Haciendo que ella se los Comiera Primero Así es que Ahora vamos a hacer los dos A mí se me hace que me la va a devolver Pero bueno Vamos a comerlos Los voy a devolver ¿Listos? Bueno más bien ¿Estamos listos? Sí capitán Estamos listos Andan los derechos ¿Verdad? Vale Una Dos Cabe resaltar que ya lo hicimos una vez Ya no lo queremos volver a hacer Pero por mi cagada Mi calabaceada Pues lo tenemos que volver a hacer Así es que Vamos allá Una Dos Tres No aguantan lo más que pueden Es tu puta Ay Dios Seis Masticadas No sé Cinco Yo quién sabe cuántas Tien Y probé el de Tutti Frutti Creo que me tocaron Los tres que tenía De azules Me tocaron de pasta de dientes Por eso no le escupía antes Porque Como que le ganaba mal No estaban tan mal Bueno sí Sí mastiqué todo Pero Dios mío Creo que ahora me tocaron Más buenos que malos Aún así sabes Que los echárselos Tienes Y todavía quedan Pero Hay más probabilidades Los sabores que quedan Hay más probabilidades De que toques de vómito Que es el más No Horrible de todos Uff Eran 94 fijolitos Por culo al vaso Eran 94 fijolitos Y solamente quedaron Estos No prendo la luz Joder que te prendas Pásame la ruleta Ay Dios Vale Vale Pues hasta aquí El video de hoy No lo voy a ver En mi vida Ni yo ¿Cómo te la pasaste Dos veces? Un solo día En un solo día Entonces Ha sido Ha sido difícil Pues nada Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar su like Comentar Suscribirse Si no necesitan Activar la comandita Para no perderse Ninguno de los videos Y nos vemos en el próximo video Adiós Chau